Suscríbete y dale a like y comparte este video Hola chicas, bienvenidos una vez más a este su canal Hoy les quiero compartir un pequeño huerto que estoy iniciando en esta su casa Miren, por acá tengo chilito Miren, un chile largo O sea, las matitas de ahí empezando, verdad? Un pedacito de aquí de patio que tenemos en esta su casa Estamos cultivando chilitos, miren Todos tienen bastantes florecitas, ahí está, miren Ahí van, ahí van, ahí estamos iniciando, amigos, estamos iniciando Aquí lleva más chile todavía, miren Estamos iniciando chilitos Sí, amigos, estamos empezando un pequeño huerto También tengo papayitas, miren Aquí hay más chilitos, estas están recién trasplantadas Y por aquí también tengo perejil, amigos, perejil, miren Aquí, por esa región donde yo vivo, amigos, se utiliza mucho Para el caldo de pescado, para el pollo Y así, amigos, miren Aquí hay más Tengo varios arbolitos de chile que estoy plantando Estoy empezando a cultivar Quiero hacer un pequeño huerto, amigos Para que así, pues ya, deje de comprar Miren, aquí hay más Aquí los tengo Las más grandes También, amigos, tengo hoja de momo O también conocida como hierba santa Ya está bien grandota, amigos Miren sus ojotas Bien bonita El perejil, amigos De un arbolito que compré en la frutería Que me costó 5 pesos Miren cuántas ya tengo Y la utilizo para las ensaladas Para los caldos Para todo Y ya está llevando semillitas Prácticamente Todo se ve verde Bonito Oloroso, amigos También les voy a compartir Miren mi papayita Y ya está empezando a florecer Y al parecer Es papaya hembra Porque dicen que el macho no da Pero estas sí son hembra Porque llevan la florecita pegada al tallo Y van creciendo poco a poco Y el chile morrón Que no puede faltar, amigos Ahí va empezando a crecer, amigos Ahí me encanta Ahí vamos poco a poco Empezando a sembrar A cultivar, amigos Porque ya está muy cara La fruta y la verdura Pero, ¿qué creen? De una papita que sembré En una cajita de madera Ya salieron los arbolitos Ahí van creciendo De una papa que ustedes siembren En una caja Cosechan alrededor de 2 kilos Yo esta es la segunda vez Que estoy sembrando papitas, amigos En un pedacito Ah, como van saliendo las papas Les voy echando tierra Ahí empezaron a crecer Ahí ven También próximamente estaré Sembrando zanaholias Y ya se los voy a compartir Así como lo están viendo En cajitas de madera Este es el pedacito de tierra Que yo tengo para sembrar, amigos Y ahí voy poco a poco Pero El que más me encanta Es El árbol de orégano Sí, amigos Ese orégano Que ustedes compran Para ponerle al pozol Esa Es El arbolito La matita, amigos De ese arbolito Se cosechan las hojas Miren Esta es la hoja fresca Y a un costado Está La hoja seca O también conocido Como Orégano negro O También Como Orégano Yucateco Ahí está, miren Es una hoja Muy olorosa Muy rica Que le da un especial Y delicioso sabor A la comida A mí me gusta Consumirlo Así fresco El árbol ya está Bien grandote Miren, miren Cómo está Así seco Nada más para Deshacerlo Y echáselo A un rico y sabroso Pozolazo, amigos Así como lo oyeron Miren Cómo está este árbol Enorme, amigos Ya está Bien grandote Mi árbol de orégano Listo Para echarle Unas hojas A la olla Del pozole, amigos Está Enorme Ya prácticamente Lo sostengo Con un pedazo De madera Porque el peso Es bastante Ay, pero también Tengo mis chilitos Habaneros 100% Orgánicos Y bien Picosos, amigos Miren No tiene Pues no son muy grandes Pero el árbol Tiene bastante Así chiquititos Me basta A mí me sobra Porque son bien Picosos Gracias, amigos Adiós